Hola que tal amigos, como están? Yo soy Tania García de Tami Sweet Party y en esta ocasión les voy a enseñar a realizar este pastel con temática de buzo y tema marino que está super padre, además les voy a enseñar wow, brilla en la oscuridad, así que si quieres aprender a hacer ese lindo efecto no te pierdas este videito. Voy a estar utilizando mi rico y delicioso fondant de malvaviscos pintado en el color azul celeste, blanco con azul celeste, blanco y un poquitito de azul francés de los colores premium, estos fondant los tengo amasados previamente para que las gomas se activen y después los voy a comenzar a mezclar entre ellos, pero no los voy a amasar demasiado porque quiero formar un color marmoleado y que se vea super bonito, entonces no los vamos a amasar de más, solamente un poquito para mezclarlos entre sí, espero que se siga viendo la diferencia de colores, ahora que ya mezclé estos un poquito voy a agregar el color azul zafiro, de este voy a agregar solamente muy pequeña cantidad, ya que si nos excedemos se va a ver demasiado oscuro, así que con poquito será suficiente y miren que bonito color tengo, super marmoleado, lo vamos a estirar muy bien y se va a ver bien bien cool, miren que bonito, tú puedes hacer este efecto con los colores que tú quieras de cake boutique que están super bonitos, ahora voy a cubrir mi pastel y en este caso es un dummy, miren que lindo se ven las olas que estoy simulando, para lo siguiente también estaré utilizando mi fondant de malvaviscos, haré una pequeña pelotita en el color ivory de los colores de cake boutique, la voy a presionar un poco con la palma de mi mano y después con mi rodillo la voy a estirar un poquitito, ahora estaré utilizando esta esteca, voy a dividir mi carita imaginariamente en cuatro, en la parte de aquí arriba va a ir el cabello y de ahí nos vamos a guiar para sacar dos pequeños orificios para los ojitos y dentro de mis cuencas voy a colocar dos pequeñas pelotitas de fondant en el color blanco, las voy a presionar con las yemas de mis dedos y un poquito con la palma de mi mano, ya lo tengo aquí ahora también voy a estar colocando dos pequeñas pelotitas en el color negro con fondant de cherry and cake y las voy a presionar con esta esteca también voy a colocar dos puntos de luz en el color blanco para que se vean muchísimo más lindos mis ojitos y con una tira de color café voy a estar colocando el cabello la voy a presionar un poquito con la palma de mi mano, voy a medir si es del tamaño que yo necesito y con esta herramienta estaré formando una textura muy bonita despeinada en las puntas para que se vea muy padre y simule que el cabello está como flotando con el agua lo estaré pegando con mi pegamento de cherry and cake, este es el pegamento tradicional y de este lado voy a colocar también otra tirita de cabello como pueden ver las puntas las abro demasiado para que tenga ese estilo como de que está flotando el cabellito ahora voy a estar utilizando este choco clay de cherry and cake que es un chocolate moldeable aquí voy a usar un color verde limón y voy a hacer una pequeña tirita como una pequeña lombricita la vamos a utilizar para hacer los lentes, el visor de nuestro pequeño buzo lo voy a acomodar aquí con una herramienta para que sea muchísimo más fácil y como el choco clay está fresco se va a pegar solito aquí voy a poner una pequeña pelotita de color amarillo y la voy a presionar un poquitito y con un poco de choco clay en color anaranjado estaré haciendo el tubito que va aquí para respirar miren, el choco clay nos va a ayudar a que se quede de esta posición cuando lo dejemos secar durante unos 20 minutos va a quedar perfectamente de la manera en que lo colocamos al principio en este caso así aquí lo voy a dejar secar tantito y voy a colocar dos pequeñas tiritas esta en la parte de aquí abajito y también una en la parte de aquí arribita este es el fondant que me sobró del principio en color azul utilizaré este matizador pastel rosa candy y voy a colocar unas pequeñas chapitas muy bonitas con un pincel seco estoy utilizando un pincel redondo del número 4 y voy a colocar aquí estas chapitas muy lindas de este lado tengo dos pequeñas pelotitas de choco clay en color anaranjado las voy a estirar un poquito con la yema de mis deditos lo que me gusta de choco clay es que podemos borrar líneas y van a quedar muy padres con este voy a estar haciendo las aletas de mi buzo y como pueden ver es muy moldeable, muy manejable las voy a estirar un poquitito y les voy a dar un poquitito de forma ahora voy a marcar unas líneas con este estilete en la parte de en medio como pueden ver parecen unas patitas de patito ok, aquí yo ya las tengo y las voy a dejar secar como pueden ver así se ven súper bonitas para el siguiente paso estaré utilizando este molde texturizador de hojas y voy a colocar un poco de choco clay en la parte de aquí en medio con mi rodillo lo voy a estirar y nos va a quedar automáticamente esta textura súper bonita con él voy a hacer como unas pequeñas hojas marinas les voy a dar un poco de forma por aquí abajito y de igual manera las voy a dejar secar un ratito y van a quedar súper fijas como pueden ver esto no se puede obtener con el fondant y también les voy a enseñar a hacer estos lindos pescaditos con el choco clay que están súper cool voy a estar utilizando un poco de choco clay pintado en color amarillo dorado voy a hacer un pequeño triangulito como pueden ver muy sencillo aquí tengo la cabecita y después estaré utilizando este color rosa que lo pinté bastante bastante intenso lo voy a colocar por aquí y voy a difuminar las líneas, las uniones con mi dedito sobándole vamos a comenzar a eliminar esas líneas porque es un chocolate moldeable y tiene ese beneficio ahora voy a acomodar la parte de aquí atrás de la colita de igual manera voy sobando para alisar muchísimo más lo voy a aplanar un poquitito y ya me quedó como un triángulo grande miren me gusta la textura que forma la parte de aquí atrás este molde como pueden ver es como un pequeño triángulo ahora estaré utilizando esta herramienta y voy a comenzar a jalar con la punta hacia adentro de esta manera voy a formar la cola de mi pez y se ve súper súper cool ahora con un pequeño triangulito en color amarillo haré la aleta de la misma manera un pequeño triangulito y voy a jalar con mi herramienta aquí ya quedó lista y ahora voy a sobar un poco esta aleta junto con el pescado y con mi calorcito se va a empezar a borrar esa línea y también vamos a unir la aleta al pescadito ya lo tengo por aquí estaré utilizando este brush pen cookie para formar unas pequeñas líneas que se van a ver muy lindas en mi pescadito y voy a colocar el ojo haciendo un pequeño orificio y con un pequeño puntito de fondant en color café haré mi ojito y listo ahora voy a colocar un pequeño palito por aquí abajo y lo voy a dejar secar unos 10 o 20 minutitos a que se quede súper súper fijo pero miren desde ahorita ya se ve bastante bastante bien también utilizaré choco clay en color verde oscuro y verde limón para hacer unos pequeños espirales tú puedes usar los tonos de verde que tú quieras y miren que lindos han quedado solamente utilizando mi choco clay van a quedar de esta forma y ya no van a perder esa forma ahora sí vamos a armar nuestro pastelito voy a colocar aquí mi carita con mi pegamento de secado tradicional aquí la voy a poner como pueden ver mi tubo ya secó y lo voy a colocar por aquí también con un poquito de pegamento hice dos pequeñas manitas también y las vamos a colocar por aquí abajito las estoy colocando también con un poco de pegamento de fondant este pescadito por aquí una alguita por acá y le voy a poner aquí unas pequeñas burbujitas en color blanco de choco clay ¿a poco no va quedando súper cool y bonito este lindo pastelito? colocaré aquí las aletas de mi pequeño buzo bebé mi pescadito por aquí otro por acá otro por aquí atrasito también para darle muchísimo más color y que se vea muy bonito y ahora estoy haciendo estas conchitas con un molde de silicón de cherry and cake voy a colocar por aquí estas otras alguitas para darle muchísimo más color por aquí una conchita y miren que bonito ha quedado nuestro pastel pero para darle un tono súper cool estaré utilizando estos matizadores neón que brillan en la oscuridad que son estos simplemente tienes que poner a cargar tu pastel y voy a colocar con un pincel seco voy a matizar mis hojitas todo lo que yo quiero que brille y no necesitamos ninguna lámpara especial para este tipo de matizador va a brillar automáticamente cuando tú lo coloques a cargar en un foco que todos tenemos en casa y listo así ha acabado nuestro pastelito ahora aquí les grabé un poquito de cómo se ve en la oscuridad aunque mi cámara no graba del todo en la noche y no se ve lo increíble y si quieren ver cómo brilla en la oscuridad apaguen las luces y están listos wow brilla increíble la verdad es que mi cámara no graba lo suficiente como para que se vea en realidad cómo se ve pero espero que puedan apreciar los colores muy muy padres también por aquí tomé algunas cuantas fotitos para que lo vean bueno chicos yo soy Tami de Tami Sweet Party espero que les haya gustado mucho este videito nos vemos en el siguiente bye